Amigos pues retomamos los mismos caminitos, los mismos senderitos del episodio anterior donde sacamos el brochecito de plata, donde sacamos moneditas y pues ahora más se nos dieron las cosas amigos, no dimos con ese puntito aunque di con un lugar muy lleno de Tepalcate, no había ni una sola marca y ahorita fuimos a buscar este otro camino pero no, definitivamente no era el correcto, el adecuado y pues ya vamos al otro camino donde nos salió el botón militar, donde nos salió el anillo, la medalla colonial me quedé con muchas ganas de darle ahí, pero en el primer puntito, en el primer tramo del camino de Hacienda entre Hacienda y Hacienda, donde sacamos esas piezas que les acabo de comentar, no, no tuvimos suerte así que vamos a movernos, vamos a movernos al otro punto y de decirnos mucha suerte a ver si sale la pieza de plata una balota, no saben lo bonito que pitó esta bala, me emocionó, así que va a ser una moneda pitó muy bonito 12.45, tono alto, o porfiriano o pirámide déjenme les presumo que me lo acaba de regalar ahorita el gago entonces de una vez la vamos a limpiar en el momento, en el momento, yo creo que esto va a ser una pirámide ya nos cambiamos de punta amigos, llegamos al punto donde sacamos la medalla colonial el botón militar y todavía no identifico que es esta moneda no sé si se la dice la porfiriana sí, aquí es la porfiriana aquí están las alas entonces esto va a ser un porfiriano bueno, ya para no tardarme tanto ya están viendo ustedes la fotito pero casi estoy seguro que esto es un porfiriano vámonos 5 centavos monograma no les puse la fotito hace ratito porque la seguí limpiando bueno, si se le ve el año seca México si se le ve el año ya están viendo ustedes la foto ahora sí pero es un 5 centavos monograma vámonos miren nomás el hoyito que hice pita va, no tan bonito pero no nos podemos quedar con la duda un pedazo de aluminio un pedazo de aluminio como a 40 centímetros vámonos 12.33 12.33 bala casquillo o alguna pieza bonita ¿qué será? tropita bonito me gusta una y va, mira una y va, mira una y va, mira una y va, mira una monedita monograma tal vez les gusta está muy dañada muy muy dañada esta no la voy a limpiar pero casi estoy seguro que es un que es un monograma ya ustedes están viendo ahorita la fotito si es que se pudo rescatar algo pero ahí está otra monedita amigos otra monedita crucen los dedos para que salga la perrona vamonos pitan bonito estos casquillotes pitan muy bonito casquillo antiguo vamonos en un 12.30 creo que tenemos una pieza de cobre miren esto era una hebilla una hebilla amigos lástima que salió rota que lástima pero esto yo creo que era una hebilla bonita antigua lástima lástima salió rota me hablara vamonos 11.25 12.25 otra moneda pitando tan abajo no sé que podría hacer más que a lo mejor un monograma de los primeros porque pita muy muy abajo híjole está muy dañada la pieza pero creo que si va a arrojar que es creo que sí híjole amigos hace mucho tiempo que no sentía un calor como el que tenemos ahorita no es ese calor húmedo que te hace sudar muchísimo es un calor que te sofoca que te debilita totalmente no más porque hay mezquititos aquí y así como que eso lo hace un poquito más fresco pero créanme que está el calor impresionante híjole amigos no no este no alcanzo a ver que es creo que ya se la está viendo déjenme limpiarla mejor y ahorita les vuelvo a grabar creo que es un monograma estoy casi seguro que es un monograma amigo no lo alcanzo a distinguir bien no le quiero tallar más ya ahorita pero casi estoy seguro que es un monograma bueno lo limpiamos en casa y si arroja alguna información ya la están viendo ustedes ahorita pero este es un centavito monograma otra monedita más vámonos 10, 26, 12, 26 hace rato marcó 12, 27 otra monedita y me imagino que va a ser otro otro monograma con una pequeña caricia bueno vamos a limpiarlo en casa vamos a limpiarlo en casa para no entretenernos pero es una monedita más si arroja información ya la están viendo ustedes así que vámonos a la camioneta hidratarnos porque el sol está durísimo vámonos amigos es un calor impresionante hace mucho que no sentía este calor tan sufocante caliente de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo de todos lados sin sudar nada más el calor intenso sufocante pero miren tenemos el remedio bueno no sé si me voy a quitar el calor la verdad pero híjole lo vas a intentar toma agua te vas a deshidratar no manches está bien perrona ay juez Omar se me lloraron los ojos repetición repetición no manchen amigos ya no se me congeló el estómago ya no puedo hablar ya no puedo hablar amigos vamos por ese segundo round no sacamos nada en el primero más que moneditas pero como nos divertimos no no se creer no estuvo tan divertido es todo el calor muy difícil muy perro muy muy perro pero yo sé que ahorita va a salir una pieza perrona ya sea Gabo a mi nos va a salir algo yo sé que sí así que vamos a seguirle saludcitas vámonos pues no sé qué es esta esta pieza pero parecería como una bala impactada parecería vámonos a ver amigos pues en este terroncito no sé qué hay bala de mosquete este será un balito de mosquete amigos creo que sí bueno pues son esperanzas de encontrar algo bonito vámonos amigos vámonos a darle a ver amigos una marquita estable en 60 vamos a ver ya bajó el calor les dimos chancita la tarde de que cayera y pues vamos a ver si los hallazgos nos empiezan a salir aquí está aquí está aquí está monedita una moneda a ver vamos a ver parece ser ángela porfiriana y por el tono que estaba dando me imagino que va a ser un monogramita un monograma otro creo que vamos llevamos racha de monogramas no ha salido otra cosa más que monogramas creo eh ya ustedes limpios este todos los hallazgos ya se dan cuenta si si se fueron puros monogramas pero creo que sí es otro bueno ya lo vieron ustedes ya limpio si es que arrojó algo pero creo que es otro monograma vámonos a ver vamos a ver este tonito con el exterra que ni les dije que ya lo habíamos cambiado si la verdad el e-track me encanta ese equipo pero sí es muy pesado ochentas no arroja ferrocidad y eso me gusta me hace pensar que no es una corcholata pero pueden ser muchas cosas espero que no sorprenda la marca moneda creo que es una moneda miren sí monedita por eso la grabé desde el principio monedita en ochentas de repente por detectar tanto con el e-track se me olvidan las numeraciones de las monedas del exterra entonces así como que asegurarles que podría ser no pero bueno es otra moneda espero que arroje información no me voy a poner a limpiarla ahorita bueno déjenme le doy una limpiadita esperen está muy muy mucho muy cochambrosa amigos pero creo que va a ser una pirámide creo mejor la limpio en la casa para no estar perdiendo tiempo ahorita en limpiar aquí ya ustedes si arrojó información lo están viendo pero creo que es una pirámide la verdad no sé pero creo que sí vámonos miren otra marquita aquí adelante igual sin ferrocidad debe de estar por aquí de hecho ni el puente les voy a a poner creo que debe de estar la pieza por aquí miren amigos un tajo un tajito de moneda una moneda tajeada ya tenía mucho tiempo que no se acabó una pero esto es lo que le llaman los tajos vamos a a limpiarla para ver si arroja la información de lo que es pero por lo menos ya tenemos una moneda tajeada con un corte perfecto no sé con qué las cortaban la verdad pero un corte perfecto vámonos el gabo me está hablando porque dice que me va a dar una marca que él está completamente seguro que es una moneda como tiene trabajando con el deus 10 años entonces está bien seguro de que es una moneda 100% seguro está afuera así que estaba enterrada 57 yo creo que sí no no pues es que es un experto en el deus ya el gabo bueno ya limpia la pieza con la experiencia del gabo con el deus sabemos que es una moneda que va gracias me estabas dando la marca o si me la estabas dando yo le venía presumiendo desde allá bueno amigos vamos a seguirle será una señal amigos será una señal de que nos retiremos del lugar ustedes que dicen a ver amigos vamos a limpiar esta pieza pensé que era una tapa pero creo que tiene forma de corazón uy ya estoy alucinando a ver vamos a limpiarla si es algo chidillo que yo pienso que si si es a lo mejor como alguna medallita o algo en forma de corazón bueno no se vamos a limpiar la becerra de información ya están viendo ahorita la fotito ustedes vamonos una marquita con poquita ferrocidad en los cincuenta creo que hay algo de aluminio no eso es una raíz a ver a ver a ver a ver no miren si es una moneda que suerte de pelado bien dañadotas que salen muy dañadas esperemos que nos arroje información y si es así esta está machucada casi estoy seguro que es un monograma pero bueno una más una más vamonos a ver vamos a ver esta marquita me gusta en sesentas igual será el día de los monogramas sería el día de los monogramas creo que puro monograma ya vamos no veo nada ah si otra monedita otra monedita será otro monograma que dicen ah un guadalupe victoria un guadalupe victoria que va moneda ochentera pero no deja de ser moneda vamonos tono bajisisisisisisísimo parece ser un deval si está quebrado lo de arriba está quebrado sabe de qué material sea pero lo marca muy muy abajo pero bueno otro ya es buen más bonita marca en sesenta y seis sesenta y siete ve algo circular no seguro que sea moneda pero no es muy delgadito va a ser una tapa creo está muy delgadita miren está delgadita al parecer es cobre pero está demasiado delgadita muy delgadita vean vean esto pensé que iba a ser una tapa bueno está delgadita pero pero está bien maciza pero regular las fichas de hacienda son gruesas será una moneda muy desgastada porque está bien maciza bueno vamos a limpiarla en casa pero casi estoy seguro que es una moneda muy muy desgastada está demasiado delgadita bueno ya están viendo ustedes fotitos si es que arrojó algo si no pues lamentablemente no vamos a ver qué es pero creo que si es una moneda vámonos a ver amigos vamos a agarrar en esta nada más que tenemos el arbolito este pero si le pasamos por un ladito vamos a hacer esta maleza para un lado 30 bala qué será bala casquillo no las balas pitan más arriba las balas casi pitan como 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 monedas ya salió por acá creo que es una medalla creo que es estoy grabando amigos una medallita que va bien chirris ayer exactamente estaba viendo mi cajita con las medallas y estaba viendo que tenía una medallita así como esta bien chiquitita vamos a limpiarla tomale una buena foto a ver si arroja el santito pero miren otra medallita ya llevamos tres o cuatro salidas o más con medallitas que va una medallita vámonos últimas marcas amigos porque ya está bajando el sol marcan 40 50 otra moneda y me imagino que va a ser otro monograma botón no era un puntito en medio pero pensé que iba a ser un bueno amigos pues creo que no ha salido la pieza perrona así como tal como ya saben que me gusta despedirme de ustedes pero creo que con la cosechita de monedas que que llevamos un monogramita miren va a ser un monogramita no con se ver el año pero ya están viendo ustedes ahorita la foto pero es un monograma más bueno allá anda el gabo al último al final del sembrado vamos este yo tengo la cameta aquí un lado pero no traigo llaves y tengo mucha seda así que vamos por las llaves una marca muy irregular pero creo que es una moneda creo si va a ser una monedita yo creo que otro monograma yo creo que si va a ser otro monograma amigos la verdad ya perdí la cuenta de cuantas monedas llevo la verdad no me acuerdo si sacamos algo diferente que no fuera monograma bueno si el 20 el 20 Guadalupe Victoria ese si me acuerdo muy bien porque es ochentera pero otra moneda a lo mejor el tajo el tajo que pueda ser de un porfiriano pero creo que fue día de monogramas una más amigos última marca ya me cansé aunque ya no está haciendo ese calor insoportable creo que ya ya es hora de retirarnos no salió la perrona pero esta la verdad pita de miedo y les voy a grabar la marca en 70 la verdad pita muy bonito un poquito de ferrocidad ay Dios pero ya creo que con esa nos vamos a despedir creo que vi una moneda si me alcanzaron a ver bueno no sé si la grabé pero si la grabé voy a checar el video y se los voy a poner en cámara lenta porque creo que si vi una moneda miren ah no no es moneda es una medalla es una medallita casi estoy seguro que es una medalla de la de la Virgen María con el sagrado corazón de Jesús es que así traen las estrellitas en esta parte de aquí pero bueno vamos a limpiarla y si arroja algo interesante ya saben lo están viendo pero ya está miren no es un hallazgo perrón son algunas medallitas que llevamos creo que un par de medallitas muchas monedas no sé cuántas pero bueno el intento se le hizo pensé que iba a salir algo de plata la verdad pero bueno queremos quemar el lugar como tal queremos saber que ya no había nada más de plata nada más de 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 monedas este porfirianas de medallas antiguas coloniales no sé si vayamos a regresar aquí pero pues siguen saliendo las piezas pero yo quiero explorar otro camino después de otra hacienda que está aquí adelante que es la que le sigue y esperemos que tengamos suerte allá vámonos bonita marca pero con un poquito de de ferrocidad pero está bonita la marca ochentas 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 ah un anillito un anillito chulada amigos chulada ya les había mostrado la medallita que era último hallazgo pero alcanzamos a rescatar un anillito de mujer o de niño muy chiquito pero esto es un anillito amigos bueno bueno más contento aún más contento anillo vámonos amigos pues ahora sí cansado agotado deshidratado no hasta eso no bueno tomamos agüita tomamos cervecita tomamos coquita pero la verdad es que hubo un ratito en que el calor estuvo impresionantemente fuerte sofocador esa es la palabra que le podría llamar no te dejaba respirar bien de tanto calor que que emanaba pero bueno amigos pues ya vieron buscamos la pieza perrona buscamos una pieza de plata ya andábamos enrachados con las piezas de plata y esta vez no se pudo y regresamos a un lugar donde había salido plata no tuvimos suerte regresamos al lugar donde había salido medallas coloniales porfirianos y bueno si salió alguna pieza antigua ya la vieron ustedes en el video porque unas estaban muy dañadas pero así es esto digamos que fue una tarde mala entre comillas pero ya se dieron cuenta de toda la cantidad de hasta ahorita que empecé a esculcar la bolsita vi que salieron bastantes piezas medallas este monedas bastantes pero bueno estamos acostumbrados de repente a la plata no sale y decimos que es un que es un día malo pero bueno ya lo vieron afortunadamente salieron las piezas vamos a abrir esa cervecita a salud de nuestro amigo Benjamín Valle que nos está viendo allá arriba nos vigiló el día de hoy el día de ayer falleció y hoy salimos a detectar este pensando mucho en él en el buen amigo que fue ayer platicé con su esposa este y bueno él dejó encargado que nos avisara tanto a Bander a mí como a muchas personas detectoristas mucha gente de Aguascalientes me siento agraciado por ese detalle de nuestro amigo de que nos habló su esposa y bueno amigos pues así es la vida traté de grabar desde el principio este suceso con Benjamín pero bueno no hay que decir no se dio el momento y ahorita que terminamos la detección creo que es el momento indicado para poder decir a la familia de Benjamín que tuvo un gran un gran padre un gran esposo un gran familiar un gran amigo entre nosotros dejó huella entre nosotros porque se da a querer el viejo se dio a querer y bueno pues esta saludcita es exclusivamente para él amigo Benjamín donde quiera que te encuentres ese que nos estás viendo y tienes tu caguama en la mano lo sé saludcita por ti por lo mucho por lo poco convivido contigo este video te lo dedico los hallazgos te los dedico y fue para mí un placer haberte conocido amigos pónse bien ya saben la vida sigue y si se portan mal que tienen que hacer invitarnos amigo Benjamín invítanos ahí estamos hasta luego pónse bien chau chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!